Queríamos contarles en esta presentación de aplicaciones y de productos, qué aplicaciones y qué productos pudimos desarrollar alrededor de tecnología radar, no solamente alrededor de la misión SAOCOM, que es lo que estamos desarrollando ahora, sino antes de la misión SAOCOM también hemos desarrollado productos utilizando también no solo el primer satélite que estuvo en órbita en banda L, que fue el satélite a los Pálsar de la Agencia Espacial Japonesa, sino también utilizando satélites de la Agencia Espacial Italiana de esta constelación que habló la ingeniera Pérez acerca del sistema interargentino para gestión de emergencias. Pero una de las cosas que quería ver primero era por qué utilizar tecnología radar o para qué nos sirve este tipo de tecnología. Entonces, Josefina les habló de que como enviamos nuestra propia onda electromagnética, podemos tomar imágenes tanto de día como de noche, no dependemos de la iluminación solar. Podemos proveer imágenes en todo tipo de clima, es decir, podemos atravesar las nubes, dado que estamos trabajando con una longitud de onda de la orden de 24 centímetros, una frecuencia de 1.275 gigahertz. Además, una de las características importantes que se puede usar esta tecnología es la medición precisa de distancias y eso nos permite desarrollar aplicaciones alrededor de la interferometría. Otra de las características que tiene la tecnología radar es que nos da idea de las propiedades estructurales del blanco, así como los satélites ópticos nos dan una idea de cómo, de la reflectancia de los blancos, es decir, cómo refleja la luz. Lo que podemos ver con la tecnología radar es cómo son esas estructuras, es decir, cómo la onda electromagnética interactúa con esos blancos y eso nos va a permitir después desarrollar aplicaciones alrededor de eso. La otra característica es que tenemos la capacidad no solo de penetrar la vegetación, sino que también podemos penetrar dentro del suelo y eso nos va a permitir después estimar humedad en los primeros centímetros del suelo. Para este tipo de tecnología, en suelos de tipo arenoso, aproximadamente la longitud de onda puede llegar a ingresar en el suelo hasta dos metros. Para suelos en los que nosotros trabajamos, que son suelos de tipo agrícola, donde queremos extraer humedad, o suelos más desérticos, que es también donde queremos analizar, nosotros asumimos que aproximadamente podemos ingresar en el suelo entre 5 y 10 centímetros para poder extraer la humedad. Y la característica principal de la que habló Josefina y que fue uno de los objetivos de misión era crear un satélite que sea sensible a las propiedades eléctricas. Si bien los satélites radar son sensibles a las propiedades eléctricas, el satélite SAOCOM en sus características es único porque se armó alrededor de uno de los objetivos principales de misión, que era la medición de humedad en el suelo. Después yo les voy a comentar acerca de estos mapas de humedad en el suelo que estamos generando del SAOCOM, pero el haberle pedido ingeniería, porque uno de los requerimientos, una de las primeras preguntas que nos empezaban a hacer es, ustedes quieren medir humedad en el suelo, pero ¿cuáles son sus requerimientos? Es decir, ¿cuál es el ruido térmico que tiene que tener la antena? ¿Cuáles son las ambigüedades? ¿Cuál es el error que tienen que tener las constantes de calibración? ¿Cómo tiene que ser el sensor? Bueno, todas esas preguntas, desde el lado de ciencia, nos llevó aproximadamente todo un año, año y medio de trabajo, en el cual también trabajamos en colaboración con INVAP, justamente para poder responder esas preguntas y poder, con esas respuestas que les dimos a la pregunta, cambiar y darle una forma nueva al diseño que se estaba armando de la antena, como les comentó Josefina. Nosotros necesitábamos ciertos requisitos y ciertas características, y el haberle pedido eso a la antena, la hace una antena única, por la sensibilidad que tiene para poder medir humedad. La hace una antena única en el mundo. Bueno, un poco antes de empezar con las aplicaciones, quería contarles cuáles eran los modos en los que trabaja el SAOCOM. Tenemos el modo Stream Map, con una cobertura menor a 10 kilómetros y una resolución espacial, un tamaño de píxel menor a los 10 metros, tanto en Single Pole, Dual Pole o Quad Pole. Después tenemos TOPSAR Narrow, es decir, modo TOPSAR. Es la primera vez que se implementa en un radar de aparatura sintética en banda L el modo TOPSAR. El primer satélite que implementó fue el satélite Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El segundo fue el SAOCOM, en implementar este tipo de adquisiciones. Y tenemos el modo TOPSAR Narrow y el modo TOPSAR Wide. El modo TOPSAR Narrow es un modo más angosto, de 150 kilómetros, y con resoluciones espaciales que van de 30 a los 50 metros. Y después tenemos el modo TOPSAR Wide, con una cobertura de 350 kilómetros, de 220 kilómetros a 250 kilómetros. En sus modos también Single Pole, Dual y Quad Pole. Y en particular, el SAOCOM tiene un modo tecnológico, que ya está brindando imágenes, un modo tecnológico. Los satélites radar, por lo general, lo que hacen es enviar una onda linealmente polarizada. ¿Qué significa eso? Se hace vibrar el campo eléctrico de la onda electromagnética en una dirección. Esa dirección puede ser paralela al suelo, rebota con la señal, y después cuando llega al satélite se la proyecta paralela al suelo, que se denomina modo horizontal, o puede ser perpendicular al suelo, y el campo eléctrico privando es perpendicular al suelo y se denomina modo vértica. Y de ahí podemos sacar estas componentes que decimos H, 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 B, B, A, H, B, B. Es decir, enviamos en modo horizontal y después proyectamos en la componente horizontal, o enviamos en modo horizontal y después proyectamos en la componente vertical. Y de ahí podemos generar los distintos modos de polarización. Pero aparte el SAUCON tiene la característica de poder enviar una onda circularmente polarizada y poder proyectarla en cada una de las componentes. Y podemos enviar ondas circularmente polarizadas en forma, girando a favor de las agujas de reloj o girando en contra de las agujas de reloj. Esa polarización radio, polarización led. Y después proyectarla en cada una de las componentes. Y esto es un modo experimental que estamos viendo, es un modo de ciencia para ver qué tipo de aplicaciones podemos desarrollar alrededor. Pero entonces ya no voy a continuar, me voy a ponerme a explicar o ponerle a contar, mostrarle algunas aplicaciones que hemos desarrollado alrededor de sensores radar. Y primero voy a empezar con las aplicaciones interferométricas. Dado que el radar tiene la capacidad de poder medir con muy buena precisión las distancias, podemos armar modelos de elevación digital, podemos estudiar pendientes y curvas de nivel, podemos ver movimientos de estructuras, después les voy a mostrar algunos ejemplos, análisis de deformaciones, movimiento y deformaciones del terreno, estudio de concas hidrográficas, subsidencias del terreno, pendientes y curvas de nivel, riesgos de reducciones volcánicas, podemos estudiar volcanes, depósitos de ceniza y lava, podemos estudiar también el manto nivio, es decir, estudiar el equivalente de agua-nieve, que también les voy a mostrar algunas aplicaciones, y todo eso utilizando interferometría, interferometría diferencial o polinsar, polinsar y todas las aplicaciones que se desarrollaron alrededor de estas características, algunas, no todas, pero algunas les voy a tratar de mostrar de lo que hemos, cómo hemos desarrollado algunas de estas aplicaciones. En este caso en particular, lo que les estoy mostrando es algo que hemos hecho con imágenes a los Palsar 2, de la Agencia Espacial Japonesa, cuando erupcionó el volcán Calvúco en Chile, cuyas cenizas llegaron también a Argentina, casi llegaron hasta Buenos Aires las cenizas de este volcán, y lo que hicimos fue analizar cómo fueron los movimientos del terreno utilizando este tipo de tecnologías, interferometría diferencial en un satélite en banda aérea de las características del satélite SAOCOM. Y no solamente vimos movimientos del terreno, sino que también vimos dónde se iban depositando esas cenizas, y eso también nos permite estudiar cuál era el mapeo de vientos y ver si estas cenizas iban a llegar a Argentina o no y cómo se estaban desplazando. Y para eso lo que aplicamos fue estudios interferométricos, estudiando diferencias de fase y estudiando la coherencia interferométrica de las imágenes haciendo un análisis temporal de las imágenes. La aplicación, una de las aplicaciones más conocidas, es justamente poder establecer modelos de elevación digital de terreno. Acá les traje un modelo de elevación digital de terreno hecho con imágenes SAOCOM en la provincia de San Juan, en Argentina. En esta imagen podemos ver la combinación de un modelo de elevación digital con el cálculo de las curvas de nivel y el interferograma que dio origen a este modelo de elevación digital. Otra de las aplicaciones para las cuales hemos aplicado las imágenes SAOCOM también es para hacer estudios de movimientos de glaciares utilizando una serie temporal de imágenes y viendo cómo las diferencias de fase de las imágenes y todo eso estudiar cómo es el movimiento de las distintas componentes de glaciares. Este es un ejemplo utilizando imágenes SAOCOM donde estudiamos la velocidad de desplazamiento de glaciares Perito Moreno que está en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Los puntos en lo que ven en rojo son mayores velocidades de desplazamiento a lo que son los puntos azules. Fíjense que los azules están a los costados prácticamente justamente por el rozamiento que tiene con la zona cañosa y los puntos más rojizos nos dan idea de mayor velocidad de desplazamiento del glaciares. Otra de las aplicaciones que hemos estudiado pero esto lo hemos hecho con satélites de la Agencia Espacial Italiana con imágenes como SkyMet con la banda X es decir, con una banda de aproximadamente 3 centímetros hemos estudiado hundimientos de terreno. En este caso en particular en la zona de Buenos Aires de Capital Federal de la República Argentina lo que estudiamos es cómo se hundió la línea de metro de Argentina como en terreno justamente cuando comenzaron a perforar y a excavar sobre una avenida donde se estaba trabajando el metro que es la avenida Pueyrredón. Entonces estudiamos cómo fue ese hundimiento pero lo que estas aplicaciones tienen el potencial no solamente para ver el censado de hundimientos de terreno sobre obras de infraestructura sino que también se pueden utilizar estos hundimientos de terreno para estudiar extracciones de agua en zonas o extracciones de petróleo o explotación minera o estudios en tránsito pesado también es decir, este análisis de subsidencia que nos da idea de cuántos milímetros aproximadamente se ha hundido en una determinada región lo podemos usar para distintos tipos de aplicaciones en este tipo de análisis los puntos rojos son puntos que se acercan al radar y los puntos azules son puntos que se alejan del radar por eso nos da esa idea de movimiento esa idea de hundimiento sobre una determinada región otra cosa que hemos utilizando técnicas similares que se llaman técnicas de permanent scatter utilizando también es visto el movimiento natural de los edificios estos son edificios en Puerto Madero en Capital Federal en Argentina también utilizando imágenes de la Agencia Espacial Italiana imágenes Cosmo que vimos como estos edificios se movían unos milímetros es el movimiento natural de los edificios y como se movían unos milímetros al año estos tipos de edificios tanto de manera vertical como de manera horizontal entonces todo esto nos lleva a poder utilizar este tipo de tecnologías y este tipo de herramientas para obras de infraestructura movimientos de formaciones también se pueden utilizar en puentes bueno es enorme todo el potencial que tiene el poder hacer una medición precisa de distancia cuando hacemos cuando decimos una medición precisa de distancias estamos diciendo de satélites que están a 620 kilómetros de altura y que estamos haciendo mediciones de precisas de movimientos y de distancia del orden del milímetro y esto es lo que tiene de bueno este tipo de tecnologías perdón otra de las cosas para que hemos utilizado en este caso hemos utilizado porque necesitamos necesitábamos un análisis puntitemporal necesitábamos tener imágenes viejas hemos utilizado satélites de la agencia espacial japonesa el alos pálsar hemos estudiado por cambios de coherencia como fue el tramado urbano de la capital de la provincia de Buenos Aires que es La Plata como fue como cambió el tramado urbano y no solo eso sino que generamos máscaras de urbanas justamente que nos permitía identificar los cambios en este tramado urbano en el caso particular de la ciudad de La Plata y otra de las situaciones lo que usamos es diferencias de fase para poder estudiar es poder establecer el equivalente de agua nieve y esto es algo que es una aplicación potencial muy útil porque esta imagen en particular que es en la provincia de Mendoza en el valle del río Tupungato el poder conocer la disponibilidad de agua que alimentan al río que baja por el valle nos va a dar una idea de la disponibilidad de agua justamente para los cultivos que están debajo en el valle en este caso particular hay cultivos de vid pero puede haber otro tipo de cultivos pero el poder establecer la cantidad de agua disponible utilizando imágenes satelitales imágenes a radar en particular y porque con imágenes a radar podemos establecer justamente por la sensibilidad que los radares tienen a la permitividad al cambio de permitividad de los suelos y ese cambio de permitividad lo podemos traducir en un error y ahora les voy a hablar un poco de aplicaciones oceanográficas Josefina terminó la charla mostrando el puerto de uno de los puertos yo acá le estoy mostrando el puerto del Callao en Lima esto es una imagen que está en catálogo es una imagen en Saucón para que vean cómo se ven los barquitos que están en el puerto pero en las aplicaciones oceanográficas apuntamos justamente a ver derrame de hidrocarburos o manchas oscuras en general no todas las manchas oscuras que podemos detectar son derrames de hidrocarburos pueden ser debidas a otras características corrientes de palinas superficiales determinación de movimientos marinos detección de marcaciones detección y seguimiento de témpanos y ave navegación salinidad de las aguas es decir hay un montón de aplicaciones oceanográficas que nosotros podemos aplicar utilizando este tipo de tecnología de imágenes radar esto es una imagen de Saucón que está en catálogo y quería mostrársela porque se veían muy bien los barcos y ahora les voy a mostrar cómo se ve la aplicación justamente lo que se hace es poder establecer para este tipo para este tipo de aplicaciones la firma espectral y poder estimar no solamente la posición geográfica de las embarcaciones sino poder estimar cuál es el largo de eslor y cuál es el largo de manga de la embarcación y identificar de cierta manera de qué tipo de embarcación hablamos y acá en este caso en particular bueno acá hay una detección de derrame de hidrocarburos en esta mancha más oscura y por qué se produce por qué podemos identificar una mancha oscura justamente por los cambios de rugosidad el satélite los radares también son sensibles a la rugosidad del tapete entonces a menor rugosidad más oscura es la señal que llega al radar entonces las manchas estas manchas oscuras que podemos asemejar a derrames de petróleo o a derrames de hidrocarburos en general o a otras características justamente las podemos detectar por su cambio de rugosidad con respecto al entorno entonces en cuanto a aplicaciones esta es una imagen SAWCOM sobre la plataforma marina en donde lo que se hace es determinar las embarcaciones que hay se genera se genera un informe de todas las embarcaciones que tenemos sobre la plataforma marina pescando algunas algunas embarcaciones pueden estar en pesca legal y otras en pesca ilegal entonces todos estos informes se le pueden se le brindan a la prefectura naval argentina para que puedan trabajar con la detección temprana de este tipo de características ¿sí? de embarcaciones pesqueras sobre el mar argentino esta es una imagen de SAWCOM sobre el mar argentino y estas son todas las embarcaciones que se detectaron en esta región en particular otra de las cosas que podemos estudiar debido ya ahora a la constante dieléctrica la sensibilidad a la constante dieléctrica son los cambios de salinidad ¿sí? en particular les traje una imagen de la desembocadura del río de la plata dando hacia el mar argentino y me voy a enfocar en esta zona en particular para que ustedes vean esto que es más oscuro lo vamos a pensar como la imagen es el agua más diluida tiene menor respuesta a la retrodispersión por lo tanto esta es el agua dulce que está saliendo del río de la plata ¿sí? acá se mezcla junto con el mar y esta es agua con mayor respuesta al radar entonces esta es agua más salina y entre la frontera entre el agua dulce y el agua salina se forma un pico de retrodispersión característico entre el cambio de salinidad de 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 la imagen ¿sí? esto es característico de las imágenes cuando se juntan dos frentes de agua con distintas características de salinidad y otra de las cosas también podemos ver acá estamos en pleno en plena plataforma del mar argentino y podemos ver unos remolinos de manera ciclónica aquí si estos remolinos son de manera ciclónica lo que nos está diciendo es que hay un ascenso de aguas en profundidad aguas más superficiales si fueran anticiclónicos hay un descenso en este caso en particular son ciclónicos y el que sean ciclónicos lo que está haciendo es un ascenso de nutrientes de aguas más profundas aguas superficiales pero si hay un ascenso de nutrientes de estas aguas lo que podemos esperar que haya cardúmenes de peces y asociado con este cardúmenes de peces lo que vamos a ver es los barcos trabajando sobre sobre esta sobre esta zona donde hay mayor concentración me puede llegar a ver mayor concentración de cardúmenes en esta región otra de las características que podemos usar justamente estudiando las rugosidades en el mar los cambios de rugosidades en el mar podemos determinar vientos marinos esto es en Tierra del Fuego en el sur muy al sur en Argentina donde justamente el poder determinar cómo van fluyendo las olas y este cambio que tienen en la imagen nos permite determinar cuál es la fluencia de vientos y esto se puede llegar hasta utilizar la navegación en este tipo de 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 para la otra cosa que hemos utilizado imágenes Saucón el año pasado en la campaña antártica de 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 nuestro buque insignia en la mirante Irizar se utilizaron eh no solo imágenes Saucón sino también imágenes de la agencia espacial italiana justamente para mostrarle al buque o pasarle al buque eh cómo navegar en esas aguas porque necesitaba determinar justamente llegar de donde estaba acá podemos ver el buque como algo brillante y tenía que ir hacia el sur hacia la base mar amplio y tenía que atravesar un grupo de de hielo bastante importante y justamente tenía que guardar combustible de cierta manera entonces tenía que ver cómo poder navegar por esas aguas y dado que por lo general las hay en ese tipo de de lugares hay también inclemencias climáticas y hay muchas nubes y todo eso se utilizaron imágenes radar que se enviaron a la embarcación justamente para indicarle cómo estaba la distribución de hielos ese estudio de hielos continentales y de témpanos que permitieron la navegación del irisar y poder llegar a la base maram bueno y ahora les voy a hablar un poco de aplicaciones agrícolas y de medio ambiente esto es en en Majes en Arequipa en Perú les quise mostrar cómo se ve una imagen de Saucón sobre campos cultivados los que es más oscuro podemos pensar lo que son lugares sin cultivo y lo que está en tonos más verdosos son lugares con cultivos creciendo entonces quería mostrarles cómo se ve una imagen de Saucón pero para qué usamos este tipo de aplicaciones bueno tenemos determinación y monitoreo de cuerpos de agua estudio de inundaciones clasificación de ambiente y vegetación identificación de zonas productivas contenido de agua en planta índice de vegetación radar sensibilidad a la robosidad humedad del suelo índice de cejías deforestación de terminación de incendios es decir hay muchas de las aplicaciones que les voy a mostrar ahora que hemos desarrollado justamente con Saucón esta es una imagen Saucón en la región de Belvil en Córdoba donde es una imagen polarimétrica es decir utilizamos esto es una imagen que se denomina Pauli utilizamos la polarimetría de la imagen es decir la combinación de las bandas HH HB BH y BB justamente para para clasificar entornos ambientes y poder determinar por ejemplo ahí tomé un recorte de la región poder determinar los tonos más rosados lo asemejamos a cultivos más altos esta imagen fue tomada en simultáneo con campañas de campo que nosotros teníamos en la región por eso por eso los lugares donde les estoy marcando son fotografías que se tomaron en simultáneo con el pasaje de Saucón sobre la región de Belvin y Montegüey entonces los cultivos más rosados los colores más rosados lo asemejamos a cultivos más altos los colores más verdosos los podemos asimilar con cultivos más bajos y que tienen una respuesta más difuminada de la imagen en radar en estos cultivos que son más altos tenemos un doble se denomina doble rebote de la señal radar por eso lo vemos con estas características y las zonas más oscuras las asociamos con suelos desnudos en la región o con cuerpos de agua y por otro lado también hacemos análisis de rugosidad acá es un ejemplo de cómo se ve la rugosidad de este terreno después de que pasó la máquina y cosechó la planta que estaba arriba nos permite ver cómo ha quedado el terreno y cómo es la rugosidad del terreno dado que el radar es tan sensible a la rugosidad nos permite ver no solamente la dirección en que se ha cosechado sino las características propias de cómo ha quedado el terreno después de que se ha pasado la máquina sobre el medio esto es un ejemplo que hicimos con imágenes Sentinel que trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Buenos Aires el INTA que es nuestro instituto que se dedica a todo lo que son aplicaciones agrícolas y uno de los problemas que ellos tenían era poder identificar por ejemplo en la región cuáles eran cultivos de papa y cuáles no todo lo que ustedes ven en amarillo acá son cultivos de papa y esto lo hicimos utilizando imágenes Sentinel porque el South Corn todavía no estaba en órbita pero lo hicimos con una evolución temporal utilizando imágenes de la Agencia Espacial Europea y vimos cómo pudimos identificar justamente los cultivos de papa sobre estos campos como otra de las aplicaciones de seguimiento de cultivos que se puede usar la tecnología radar y para seguir si hablamos de seguimiento de cultivo una de las aplicaciones que desarrollamos es lo que nosotros denominamos índice de vegetación radar que es un índice que a diferencia de los índices ópticos en realidad lo que estamos pensando es la estructura del cultivo y no la reflectancia del cultivo cuando esta estructura crece este índice se hace cada vez más intenso entonces podemos hacer un seguimiento del cultivo y quería mostrarles por ejemplo en esta en esta si ven ustedes esta región entre el 2 de febrero y el 18 de febrero hubo un crecimiento de los cultivos en la región esta región se denomina Belbir y Montegüey en la provincia de Córdoba en Argentina entonces pudimos hacer un seguimiento de qué cultivos había crecido en esta región y utilizando este índice también normalizado lo que hemos hecho hace muy poquito se han producido un montón de incendios en la República Argentina distribuidos en distintos lugares del país pero en este caso en particular hemos usado este índice en la provincia de Entre Ríos justamente para poder detectar este cambio de vegetación fíjense cómo se ve el cambio de vegetación antes y después del incendio ¿sí? y eso utilizando el índice un índice normalizado a partir del índice de vegetación radar nos permitió determinar justamente dónde dónde se habían producido los incendios y fíjense algo en particular lo que ustedes ven en negro es la comparación que hicimos entre lo que nosotros detectamos y el satélite óptico lo que obtuvimos del satélite óptico de lanza ¿sí? utilizando un algoritmo de procesamiento donde también determinamos cuáles eran las áreas quemadas utilizando el óptico y fíjense que coincide muy bien el óptico y la diferencia radar esta es una imagen radar justamente producto de este índice verde normalizado pero no solamente detectamos las zonas que detectó el óptico sino que perdón sino que vimos algunas zonas más que el óptico no vio y justamente no vio porque en esta zona si ustedes veían la imagen en óptica había uno sobre esta región y el óptico no lo podía atravesar y nosotros también detectamos este tipo de área que el óptico no había podido pero una de las cosas más importantes que puede hacer el satélite entonces es su sensibilidad al agua no solamente al agua libre sino a la humedad del suelo que después vamos a ver y acá yo quería mostrarles dos imágenes una del Amazonas cómo se ve el Amazonas en una de las regiones de Perú como se ve en la frontera entre Perú y Bolivia estas son imágenes SAOCOM que están en catálogo y ahora les voy a mostrar qué es lo que hacemos justamente nosotros lo que lo que tomamos esas imágenes acá les traje un caso en particular en Argentina y hacemos detección de agua en superficie ¿sí? entonces hacemos podemos hacer seguimientos de ríos podemos armar máscaras de agua que nos permitan hacer seguimientos de ríos pero no solamente sobre sobre los causas naturales de ríos sino también sobre zonas donde se pudo haber depositado agua y por ahí no estaba contemplado en los mapas originales de los ríos entonces podemos justamente la sensibilidad que tenemos a la humedad podemos determinar cuerpos de agua pero de la capacidad de proveer imágenes de todo tipo de clima es decir que podemos atravesar las nubes y la capacidad de la penetración en la vegetación y la sensibilidad que tenemos a la detección de agua desarrollamos una aplicación uno de los problemas que tenía una empresa de arroz en Argentina esta es la zona de corrientes en Argentina era que ellos para poder sembrar el cultivo de arroz una de las características que necesita es que se tiene que inundar el campo con una película de 5 a 10 milímetros de agua de manera uniforme si eso no es uniforme el cultivo de arroz no crece parejo entonces nosotros hicimos un estudio con imágenes ópticas e hicimos un estudio con imágenes radar en la primera fecha donde vimos la imagen óptica pudimos detectar cuál era el agua dónde estaba cómo estaba distribuida el agua un día posterior después pasamos con el SAOCOM y también detectamos las regiones con agua cuando fuimos a la fecha subsiguiente estaba cubierto por nubes así que no podíamos ver el agua con imágenes ópticas pero sí la pudimos captar con las imágenes SAOCOM en la fecha posterior ya había surgido el cultivo de arroz y la imagen óptica no podía penetrar sobre el cultivo entonces nosotros variando el ángulo de incidencia y viendo con el ángulo de incidencia pudimos detectar cómo estaba penetramos el cultivo pudimos ver cómo estaba distribuida el agua qué tan uniforme era el llenado de los campos con respecto a esa agua superficial que deberían tener atravesando los cultivos en la cuarta fecha estaba cubierta de nubes en la región y nosotros pudimos detectar cómo era la cubierta de agua sobre esta región entonces fíjense de las características de proveer imágenes en todo tipo de clima es decir poder atravesar las nubes la capacidad de penetración en la vegetación y la sensibilidad de propiedades dieléctricas pudimos desarrollar esta aplicación para campos de arroz aparte de que con imágenes radar uno puede hacer puede determinar toneladas de arroz por metro cuadrado es decir puede hacer un seguimiento de cultivo hay otras características que uno puede hacer con imágenes radar pero quería mostrarles esta porque en particular tres de las bondades que tiene el radar la pudimos aplicar justamente aquí en estos campos y como ya les dije es sensible no solamente a la humedad superficial sino también es sensible a la humedad que está en las estructuras lo que ustedes están viendo acá es una aplicación que desarrollamos con Saucon a partir de modelos electromagnéticos que nosotros tenemos de plantas y que nos permite poder determinar el contenido de agua en planta lo que se llama el Vegetation Water Content esto también es en la región de Berbín y Montegüey y acá en la provincia de Córdoba en Argentina y podemos ver el cambio de humedad de las plantas entre una fecha y la otra ¿sí? entonces no solamente podemos censar agua superficial no solamente podemos censar agua en suelo sino también que podemos con este tipo de sensores podemos censar agua en planta y acá les muestro uno de los mapas uno de los primeros mapas de humedad de suelo que nosotros hemos generado en modo stream map estos mapas de humedad de suelo son únicos en el mundo debido a su resolución espacial nosotros podemos generar mapas de humedad de suelo entre 180 y 800 metros de resolución espacial dependiendo del modo que usemos si usamos modo stream map son de baja resolución si usamos el modo top SAR son de alta resolución pero lo bueno que tienen estos mapas este es un mapa en modo stream map de baja resolución es que si nosotros focalizamos en un lote podemos ver los cambios de humedad dentro del lote que esto le puede llegar a permitir a un productor agrícola determinar si tiene si puede si tiene que regar o no regar por ejemplo en la región pero para qué hemos usado nosotros los mapas de humedad del suelo del SAOCOM bueno lo hemos usado justamente para establecer índice de sequía yo participo CONAE participa de la mesa de monitoreo de sequía de la república argentina aportando justamente mapas de humedad del suelo para todo el país y lo que permite es justamente poder establecer con otros datos que aportan otras agencias poder establecer la distribución del monitoreo y la distribución de sequías a lo largo de Argentina para otra de las cosas que no hemos utilizado que se utilizan las mapas de humedad es para pronóstico meteorológico en el 2014 la humedad del suelo fue declarado una variable climatológica esencial justamente porque utilizar estimar la humedad del suelo mejora los pronósticos meteorológicos nosotros en particular estamos trabajando con el servicio meteorológico nacional en Argentina en la parte de ciencia justamente viendo distintos tipos de modelos que ayuden justamente a asimilar mapas de humedad y que puedan mejorar el tema de pronósticos meteorológicos ni hablar de poder conocer el crecimiento de cultivos el agua útil que se tiene para poder ver el crecimiento de los cultivos alerta de inundaciones nosotros desde el mapa de humedad del suelo sirve de entrada tres aplicaciones que se denominan aplicaciones estratégicas una de las aplicaciones es un sistema de soporte de decisiones a la agricultura que le da al agricultor le da la posibilidad de poder cargar los datos de su campo y poder estimar y nosotros poder darle una estimación de cómo es un pronóstico de rinde yo después les voy a mostrar algunas salidas de esa aplicación la otra es estudiamos también que la humedad del suelo la humedad del suelo la podíamos usar por ejemplo para establecer un hongo en el trigo que se denomina fusarium donde pudimos correlacionar la humedad del suelo con cómo el hongo se esparcía en la planta porque antes lo que se establecía era cómo eran las condiciones ambientales y nosotros lo que hicimos fue justamente con el que creó el modelo de fusarium en Argentina ver cómo la humedad del suelo podría aportar a este tipo de modelos y ver cómo podíamos de alguna manera dar una alerta de cómo podía crecer este hongo en el cultivo y para la otra cosa que hemos la otra aplicación de estrategia que hemos utilizado es el alerta de inundaciones es decir se asimilan los mapas de humedad del suelo con modelos hidrológicos en cuencas en Argentina y lo que se establece con esos modelos es cómo va variando el caudal de los ríos de las cuencas y se puede establecer una alerta de crecimiento de estos ríos estas alertas se informan de manera automática semanalmente al Instituto Nacional del Agua que toma esa información junto con otras que ellos tienen y establecen cómo es para este tipo de cuencas cómo es la crecida de los ríos y para la otra cosa que hemos utilizado en los mapas es para la propagación de plagas y enfermedades estudiando los ambientes propicios por ejemplo lo hemos usado para la plaga de langosta hemos aportado mapas de humedad del suelo justamente para el estudio de los ambientes en los cuales se podía llegar a propagar este tipo de insectos en el país a ver si se daban las condiciones justamente para que pudieran crecer los huevos de este tipo de insectos acá les muestro otro ejemplo de los cambios de humedad que ha tenido una misma región después de someterse a fuertes lluvias entre el 2 de febrero y el 18 de febrero es un cambio de humedad del suelo a nivel regional y estas son las tres aplicaciones de las que yo les estaba hablando anteriormente de cómo el mapa de humedad del suelo sirvió de entrada justamente para generar un sistema de soporte agrícola ustedes en la página de CONAE no solamente van a encontrar en catálogo de SAOCOM mapas de humedad del suelo con esta precisión sino que también se desarrollaron a partir de los mapas de humedad del suelo del SAOCOM se desarrollaron mapas en profundidad utilizando modelos de crecimiento de cultivo de tipo DISAT se asimilan los mapas de humedad del suelo del SAOCOM y de otras fuentes y diariamente lo que se da es un estado del perfil de agua en el suelo a unos 50 centímetros la idea es ahora después dar distintos completar el perfil con otras profundidades pero por ahora si ustedes entran al geocatálogo de CONAE van a encontrar estos mapas de humedad superficial en la región productiva de Argentina con el promedio de humedad a unos 50 centímetros que es este que tengo acá ¿sí? aparte de otros mapas que se están desarrollando que es el tema de variación interanual de la mediana de escenarios de distintos tipos de cultivo de rinde tanto de trigo como de maíz es decir un estudio de cómo fue variando la estimación de rinde para distintos tipos de cultivo y esto se está comparando justamente con las estadísticas generales de los cultivos uno puede establecer escenarios de rinde y después compararlo con las estadísticas que realmente pasaron justamente para tener pronósticos confiables de esto esto es lo que yo le decía del mapa de fusarium de cómo este hongo se pudo haber esparcido en una determinada región y esto es lo que él le contaba de la crecida de ríos esta es una aplicación que hemos hecho necesitábamos una evolución temporal pero para que ustedes vieran la capacidad de las imágenes radar también justamente para ver el tema de deforestación esto es en la zona de Santiago y para esto hemos utilizado imágenes de la agencia espacial japonesa a los falsar con su satélite en banda aere como el satélite de Saucon donde pudimos ver una evolución temporal entre el 2008 y el 2017 utilizando imágenes radar de cómo era la deforestación en esta región en particular la otra cosa justamente por la sensibilidad a la constante eléctrica poder establecer la cubierta nivea tanto detección de nieve húmeda en realidad y zonas y otro tipo de zonas pero sobre todo establecer nieve húmeda esto es en la misma zona que habíamos estudiado antes el equivalente de agua-nieve y esto lo hemos hecho con imágenes de sentino pero la idea justamente ahora es tener las imágenes Saucon y aplicar la misma metodología para las imágenes Saucon y por último Josefina ya les habló del sistema ítalo argentino para la gestión de emergencia y les contó de un producto en particular que estamos en vía de desarrollo que pronto lo vamos a poner de manera automática que es un producto único en el mundo porque estamos justamente dado que tenemos la capacidad de contar con cuatro satélites italianos y dos satélites Saucon poder generar productos que combinan las bondades de ambos satélites y quería mostrarles un ejemplo esto es cómo se ve la zona de posadas esto es el río Paraná la zona de posadas emisiones cómo se ve una imagen en banda X de la región fíjense que se ven bastante bien los detalles esto es de la agencia espacial es una imagen de una agencia espacial italiana hemos captado un tiempo después la misma zona con imágenes Saucon fíjense que vemos otro tipo de características en la imagen por ahí no está tan detallado algunas cosas pero sí hay sensibilidades que la imagen en banda X no ha detectado por ejemplo en los cambios en el río ¿sí? y cómo se ven las ciudades y cómo se ven los campos cultivados pero si combinamos esas dos informaciones lo que obtenemos es este tipo de productos ¿sí? esto es una fusión X más L y acá lo que lo que se combina fíjense que se ve la rugosidad que veía en el río la imagen en radar que no lo veía la banda X y fíjense que con la banda X pudimos mejorar las características de la imagen este tipo de fusión se utiliza en unas metodologías para fusionar se llaman wavelets pero queríamos mostrarle que juntando ambas imágenes generamos un producto que puede servir para un montón de aplicaciones desde análisis texturales fíjense que estas zonas que son un poco más celestes parecen hundidas son zonas de suelo desnudo y las zonas que parecen más resaltadas en la imagen como si fuera una imagen de tipo 3D son zonas con cultivos entonces las bondades de la banda X y las bondades de la banda L que penetran los cultivos nos permite determinar ambientes y características que quizás con una imagen o con la otra no podíamos diferenciar pero que cuando combinábamos las dos quedan totalmente resaltadas estos puntitos que ustedes ven acá estos puntitos que ustedes ven acá extendido eléctrico por ejemplo fíjense lo bien que se detallan los puentes en la región y el trazado de las ciudades combinando ambas imágenes bueno y por último invitarlos a que vean que entran en la página de CONAE y que puedan ver el geoportal de CONAE el catálogo de imágenes AOCON que Josefina ya se lo mostró y el catálogo general de imágenes que tiene CONAE que para que ustedes puedan trabajar con imágenes radar y acá les dejo el mail de atención a los usuarios si ustedes tienen alguna duda o consulta directamente se pueden dirigir a esta dirección de mail bueno muchas gracias gracias a los usuarios a los usuarios a los usuarios Gracias por ver el video.